Nuevamente, bienvenidos a mi sillón de lectura. La reciente pandemia nos hizo tomar conciencia del mensaje de la obra La Peste de Albert Camus. Este libro se desarrolla en la ciudad de Orán, en el África, y habla de una epidemia de peste bubónica que se desarrolla en esa ciudad. La peste saca lo bueno y lo malo de cada hombre, saca lo bueno y lo malo de la sociedad, y a pesar de todo, todos los hombres continúan en sus mismas actividades, siempre que es posible. Las aspiraciones siguen. Un hombre que quiere escribir un libro, quizá no pasa siquiera del primer capítulo, o del primer párrafo, pero persevera. Y así todas las personas. Un periodista que es atrapado en esa ciudad, donde no tiene parientes, donde no tiene trabajo, donde no tiene relación, tiene que quedarse allí. Algunos que pueden escaparse, no lo hacen, por solidaridad con la familia que se ha convertido en la ciudad de Orán. Hay mucho en esa obra. Y Camus lo relata con muy bellas palabras. Tanto que repentinamente vemos que hemos leído tres páginas. Y seguimos fascinados porque se nos han hecho breves. Conviene llevar a nuestro propio sillón de lectura, esta obra. La peste de Albert Camus. La peste de Albert Camus.